La Oficina de Procesos Electorales, OMPE, presentó las cédulas de votación manual y electrónica para que sean usadas en la elección del próximo presidente de la República del Perú. La de dos vicepresidentes, 130 congresistas y 10 suplentes. La cédula consta de tres cuerpos. El primer cuerpo es los representantes o las relaciones políticas que postulan a la presidencia de la República. Son 19 organizaciones políticas las que han presentado listas de candidatos. El segundo cuerpo corresponde a la elección de congresistas, donde figura el nombre de la organización política, el símbolo y también las opciones para que puedan marcar el voto preferencial. Como se recordará, la eliminación del voto preferencial para los congresistas fue frustrado en la Comisión de Constitución el año pasado, por falta de quórum. Los partidos que se retiraron antes de la votación fueron el Fujimorismo y el APRA. El último cuerpo de la cédula es para los representantes del Parlamento Andino, con sus respectivas agrupaciones. De acuerdo a esta información, para elegir la ubicación y lugar en que irán las agrupaciones en las cédulas, OMPE hará un sorteo el 17 de octubre. Bueno, de acuerdo al procedimiento que también se ha explicado el día de hoy, después de haberse cerrado la inscripción de las listas al Congreso, OMPE va a programar el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas dentro de la cédula de sufragio. La distribución del material está programada para el 23 de marzo en las sedes principales de las oficinas descentralizadas del país. Para Lima y Callao, recién el 9 de abril se hará la distribución a cada uno de los locales.